Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra. Bienvenidos al canal de KitipluTV. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes que fui a Miniso. Sí, la verdad es que, ay amigas, me quiero hacer el propósito de no ir tan seguido, pero es que está a 50 metros de mí. Está tan cerquita, pero así como que estoy haciendo el propósito de ir por lo menos, más bien máximo una vez al mes. No lo creo lograr. O sí ir, ¿no? Ir nada más para ver y no comprar. No lo creo lograr. Pero bueno, amigas. Bueno, pues es una mini bolsita. No compré tantas cosas en esta ocasión. Entonces, bueno, pues quédense conmigo para que veamos qué es lo que compré. Lo primero que me compré fue esta crema de la tienda, de la caricatura de The Verbers. La verdad es que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo les comentaba en un video anterior, creo, que es una manera en la que yo me acuerdo de mi sobrino. Entonces, bueno, esta caricatura a él le gustó mucho. Entonces, bueno, pues aquí la tengo aquí conmigo. Me compré ahora la del panda y me gustó. Me gustó mucho. Huele muy fresca, muy rica. Así que me compré esta cremita para traerla en mi bolsa. Después me compré un paquetito de mascarillas hidratantes. Estas, fíjense que trae tres mascarillas y cuesta 49 pesos. Entonces, me hizo súper, súper bien. Y esta dice que es de toronja, pero es realmente como para humectar tu piel. Entonces, bueno, pues ya la usaré y después les contaré a ver qué tal. La verdad es que ya me estoy volviendo así como fan de esas rutinas de ponerte una mascarilla y todo padre. Me está gustando. Y bueno, pues me compré otra mascarilla también aquí de la colección o de la caricatura de Berbers. Y la verdad me gustó mucho el empaque. La verdad no sé si la mascarilla vaya a tener así como algún tema del osito. No lo sé. Parece que no. Parece que es así una mascarilla normal. Igual es una de mascarilla para hidratación. Y esta me costó 39 pesos. Y me compré dos. Me compré dos de estas mascarillas. Entonces, bueno, vean. Estas son de Miniso. Sí. No sé si ellos venden nada más como productos de Miniso o vendan de otra marca. No lo sé. Pero bueno. Después me compré este platito. Estos están muy bonitos como para poner, no sé, una, este, salsita o a lo mejor algún aderezo. Alguna, pues sí, como salsita. O también, no sé, incluso para adornar tu cuarto y poner tus anillos. Se me hace. O sea, no sé. Pero están súper baritas. Baratas, amigas. Estos cuestan 19 pesos. Y este en realidad se lo compré a mi sobrinita Sharon porque pues a ella le encantan los elefantes. Entonces, bueno, este es para ella. Y muy bonitos. Y venden de estos platitos, amigas, un montón de cosas súper, súper lindas. Y finalmente lo último. Finalmente lo último. Finalmente lo último. Kitty Club 2018. Lo último que me compré fue esta funda igual de Beberverse. La verdad me encantó. Es una funda para mi celular. Se me hizo súper padre porque trae al oso tomándose su selfie. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y esta me costó 59 pesos. Entonces, la verdad se me hizo súper, súper económica. Y bueno, amigas, pues así terminamos con este mini video de mis compras en Miniso. La verdad me encanta. Yo les recomiendo que si tienen tiempo se den una vuelta a ir a una tienda. Están abriendo muchas tiendas porque la verdad tienen productos muy, muy bonitos. Y bueno, amigas, amigos, pues les agradezco por pasar aquí en el canal de... Les agradezco por pasar al canal de Kitty Club TV por invertir un ratito de su tiempo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like y suscríbanse si aún no se han suscrito al canal. Y no se vayan porque una amiguita Kitty Plupi les quiere mandar saludos a algunas de ustedes. Acuérdense que si quieren saluditos, déjenlo aquí en los comentarios. Nos vemos, amigas, amigos. Besitos, besitos. Bye, bye. Hola, hola, amigas, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero mandar saludos a una personita muy, muy, muy especial. Que en verdad la queremos mucho, mucho, mucho. Y los saludos son para... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que el Señor te bendiga, cuquita hermosa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te queremos mucho, mamá de Kitty Club! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchos abrazos! ¡Le pedimos a Dios por tu salud! ¡Que te des muchos, muchos años más de vida con nosotros! ¡Sí! Y a todos ustedes les damos las gracias por estar aquí en el canal de Kitty Club TV. Muchas gracias por sus likes, por suscribirse, por comentar. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Mua, mua, mua, mua!